Nunca sabrás cuánto te quise Nunca sabrás cuánto te amé mi amor Me enamoré de ti perdidamente amor Pero el que más sufrió tu corazón Qué lindo fue soñar contigo Una ilusión que no realizaré Eres culpable tú por no sentir mi amor Ahora quieres volver Pero ya es tarde La brima por la brima la pagarás Por lo que le has hecho a mi corazón Llorarás recordando La brima por la brima la pagarás Por lo que le has hecho a mi corazón Llorarás recordándome Nunca sabrás cuánto te quise Nunca sabrás cuánto te amé mi amor Me enamoré de ti perdidamente amor Pero el que más sufrió tu corazón Sentí tu piel al lado mío Sexo y amor Pasión nos dimos Pasión nos dimos Transpiración mi amor Lo que sentí por ti Y al despertar mi bien No estabas tú La brima por la brima por la brima la pagarás Por lo que le has hecho a mi corazón Llorarás recordando La brima por la brima la pagarás Por lo que le has hecho a mi corazón La brima por la brima la pagarás Llorarás recordando Llorarás recordando Llorarás recordando Llorarás recordando En mi corazón llorarás recordándome En mi corazón llorando